Muy buena práctica, se ve que es un equipo muy compacto, se ve que entrenan bien. En la parte de nosotros estamos trabajando para mejorar, que esa es la idea. Hay jóvenes que están en proceso, con el profe Eber, que es muy fuerte en su trabajo. Colabora mucho allí a los jóvenes, físicamente, mentalmente, que es lo importante para uno llegar al objetivo que están buscando ellos. Se hizo una buena práctica contra un gran equipo, grandes jugadores. El equipo, como siempre, intentó reflejar lo que entrenamos, lo que entrenamos en la semana, potencia, los trabajos en equipo, las marcas. Todo eso se intentó reflejar, le hicimos un gran partido al rival, una buena práctica, un lindo encuentro, un lindo día. Y pues no, nos vamos felices a pesar del resultado. El equipo contrario era un equipo muy completo, un equipo que sabía mover, sabía tocar de primera, se movía muy bien tácticamente y un equipo muy completo. El sacrificio, mucho sacrificio, esfuerzo, dedicación y demás. Le hicimos frente a unos grandes rivales que, pues, de una u otra manera tienen más experiencia, pero les ultima al frente. Y pues no, nada, pues, hicimos el trabajo que venimos trabajando desde hace un par de meses y un par de años, algunos. El sacrificio que le metieron, cada gota de suelo valió la pena y se lo agradezco porque me tienen muchas ganas. Que los muchachos con más confianza, que se entrene más compacto para que se juegue más al fútbol, lo que busca el profe y esa es la idea. A nivel individual, pues, un poquito físico, pero estamos bien, gracias a Dios, estamos entrenando todos los días, mejorando las falencias. Y a nivel individual, pues, nada, estamos bien, intentar entendernos más dentro del campo, pero, pues, como te digo, llevamos trabajando bastante tiempo, nos conocemos, ya sabemos los movimientos, intentamos reflejarlo en el campo y, pues, todo lo que estamos haciendo y, pues, hay que seguirlo mejorando. Físicamente, para estar en cada cierre, cada ataque, cada contraataque, cada que nos toque defender, es que mejoramos físicamente.